Mucho gusto. ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy, califique su fe. Si por causa de la situación actual en el mundo, su dinero escaseara, si perdiera su empleo o si su salud se afectara, en una escala de 1 a 10, ¿qué puntaje le daría a su fe en Dios, creyendo que a pesar de todo, Él le proveerá y le ayudará? Una mujer fue presentada un día a un predicador con las siguientes palabras. Esta es la señora X, una mujer de mucha fe. La señora inmediatamente dijo, se equivoca usted, soy una mujer de poca fe, pero que tengo un gran señor. No pretendo con esto hacer apología de la poca fe, más bien sí destacar que Dios, a pesar de que nosotros tengamos tan poca fe, aún así, Él en su misericordia y gracia nos oye. Un día los discípulos de Jesús ingresaron con Él en la barca, desplazándose sobre las aguas del mar de Galilea. Y he aquí, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo capítulo 8, versículos 24 al 26. Note que Jesús no les dijo, incrédulos, sino hombres de poca fe. Ellos sí tenían fe, aunque pequeña. Lo demostraron al pedirle a Jesús que lo salvara. Quizá la barca de su vida hoy naufraga. Ustedes sienten que se hunde, que viene el desastre. Se llena de miedo y clama, Señor Jesús, ayúdame. Tenga la seguridad de que Él le escuchará. Y lo hace por la compasión que le tiene. Pero no se conforme con una fe débil que escasamente le alcanza para hallar la ayuda divina en sus problemas humanos. Haga que su fe crezca, que sea firme, no sólo para hallar ayuda en el mundo temporal, sino confiar plenamente en Dios y verlo como lo que Él es. El Señor es el Dios eterno, creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Isaías 40, 28 Ahora, si usted no reconoce que Él le puede salvar aquí y por la eternidad, si no tiene fe, aunque poca para llamarlo, tenga presente que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, será imposible contar con su favor. Para que su fe crezca, escuche la palabra de Dios. Hágalo en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org WhatsApp, 57-311-830-4162 Hasta la próxima. Hasta la próxima.